¡Hola, lovers! ¿Cómo andan? Sean bienvenidos a este video donde vamos a conocer 30 curiosidades de las 5 películas de la era del hielo. Las películas de la era del hielo se estrenaron en 2002, 2006, 2009, 2012 y 2016 respectivamente. Entre las 5 entregas se registra un costo total de 429 millones, los cuales afortunadamente para el estudio generaron casi 2.808 millones de dólares. El estudio detrás de esta franquicia fue Blue Sky Studios, compañía que comenzó con efectos visuales de estas películas. Luego, al ser adquirido por 20th Century Fox, estrenó el corto ganador del Oscar Bunny y finalmente fue lanzando películas hasta ser comprada por Disney en 2019 y cerrada finalmente el 7 de abril de 2021. Históricamente, las películas de la franquicia están desordenadas cronológicamente entre sí, pues teniendo en cuenta el orden de atrás hacia adelante, la quinta película habla sobre la formación de los planetas, la cuarta sobre la formación de los continentes, la tercera sobre la era de los dinosaurios, la primera sobre la era del hielo y la segunda sobre el derretimiento del hielo, formando de esta manera una línea del tiempo. El cargo de dirección de las cinco películas fue variando de acuerdo a las decisiones ejecutivas, pues empezó con uno de los fundadores de Blue Sky Studios, Chris Wedge, y después pasó por las manos de otros realizadores como Carlos Aldaña, el creador de Río, Steve Martino o Mark Turmayer, quien estuvo detrás de tres de las producciones de esta pentalogía. La voz que John Lewisam adoptó para el personaje de Sid fue conseguida luego de que el actor viera un documental que hablara sobre los perezosos, el cual le dio la idea de interpretar a Sid con comida en su boca. La idea original de Fox para realizar Elf Film era recurrir a Fox Animation Studios y contratar a los directores Don Bluth y Gary Goldman. Sin embargo, esta idea se descartó luego del fracaso en taquilla de Titan A.E., que forzó la disolución del estudio en junio del año 2000. Ya en la primera película, tanto las ilustraciones que aparecen en los créditos como la que Sid hace de sí mismo, fueron hechas por los hijos de los animadores. De hecho, la de Sid fue hecha por Will Shelfman, hijo del artista de storyboards Dan Shelfman. El ovni que Sid encuentra congelado en la caverna se trata de una referencia a una secuencia en la nieve de The Thing for Another World, cinta de culto dirigida por el emblemático Howard Hawks, quien estuvo detrás de los caballeros Las Prefieren Rubias o Río Bravo. Manny pudo ser interpretado por James Earl Jones, Bing Rames, Albert Brooks o Robert De Niro, antes de que Rey Romano fuese elegido. Algunos de los nombres de los personajes adicionales que aparecen en la película pero no son nombrados son Rojan, nombre del bebé, Nadia, el de la madre, Runar, el del padre, las perezosas hembras con las que se ve Sid son Jennifer y Rachel y los rinocerontes que persiguen a Sid se llaman Carl y Frank. La primera entrega tuvo la oportunidad de hacer un cameo en numerosos films, por ejemplo, en dos de las producciones de Fox, la primera, el diario de un chico en apuros, y la segunda, un don excepcional. Fox quería que Antonio Banderas prestara su voz para Diego, no obstante, el actor tuvo que rechazar la oferta debido al aluvión de rodajes en los que estaba involucrado, por lo que se optó por contratar a Dennis Leary, conocido por haber interpretado al padre de Gwen Stacy en la primera entrega del sorprendente Hombre Araña. Siendo que David Newman había creado la banda sonora de Anastasia, el estudio quería que él fuera el encargado de componer los soundtracks de todas las entregas de la franquicia, cosa que cambió con el segundo, tercer y cuarto film, donde John Powell tomó su lugar, o con el último de la saga, donde John Daphne ocupó ese departamento. Ya dentro de la segunda entrega, la coreografía de Glorious Food que protagonizan los buitres es una especie de homenaje al más representativo número musical acuático de Foodlight Parat, film de 1933 proveniente de la mente del gran Busby Berkeley. Durante dos escenas se hacen referencias a dos cintas famosas de los 90. Por un lado, cuando Manny queda aturdido tras el impacto del geyser, se está referenciando a la explosiva secuencia inicial del desembarco en Normandía de rescatando al soldado Ryan. Mientras que cuando Sid responde a Manny sobre Ellie, su contestación es una alegoría a la frase de Tom Cruise en Jerry Maguire. El flashback sobre el pasado de Ellie fue una idea que se le ocurrió a su actriz de voz, Queen Latifah, quien aportó la idea para mostrar un poco más sobre la historia de su personaje. John William Scott, más conocido como Stifler y Josh Peck, recordado por Drake y Josh, fueron los encargados de dar la voz a Eddie y Crash, las arigüeyas que acompañan en su viaje a nuestros protagonistas. Ya dentro de la tercera parte, se puede apreciar una pequeña participación de la hija de John Lewis Amor, quien prestó su voz para la cerda hormiguera que uno de los pequeños dinosaurios intenta comerse en una escena. Como la tercera cinta incluyó Dinosaurios, era inevitable alguna referencia a la saga de Jurassic Park. En este caso la podemos encontrar cuando Manny reproduce la famosa frase de Alan Grant en la tercera entrega. Además, en ambas escenas hay personajes que no hacen caso a los protagonistas. Además de homenajear a los dinosaurios, también se rende tributo a Star Wars. Primero, con la persecución de los pterodáctelos entre los muslos de los brontosaurios, similar a la batalla de Hoth entre las piernas de los AT-AT. Y segundo, cuando Eddie le dice a Crash que lo quiere y este responde que lo sabe, pues está representando la despedida entre Han Solo y la princesa Leia en el episodio 5. El Capitán Wood villano de la cuarta parte pertenece a la especie de los Gigantopithecus, género extinto de primates que vivieron en el Asia Sur Oriental, de los cuales se estima que medían 3 metros de altura y pesaban media tunelada. Asimismo, esta cuarta entrega incluyó el cameo de tres famosos cantantes, Nicki Minaj, quien hizo de Steffi una mamut, el rapero Drake, como Idan, el interés amoroso de Morita, y Jennifer Lopez, quien encarnó a Sheera, una tigresa dientes de sable. Al principio, cuando nos muestran a Scratch cayendo hacia el centro de la Tierra, nos muestran una pantalla para describir las capas hacia él. Sin embargo, si pausamos, podemos leer un texto que especifica la distancia y la temperatura con las 50 dicho núcleo, junto con un pequeño chiste firmado por el estudio. La forma en la que Morita y el resto de los mamuts escapan de la avalancha y se colocan a los lados de la cueva es muy similar a la forma en la que Indiana Jones, Willie y Short Round escapan del agua en Indiana Jones y el Templo de la Perdición. Si bien Bach, interpretado por Simon Pegg, solo hace un mínimo cameo en la cuarta parte, se decidió que volviera para la quinta entrega debido al cariño que había adquirido de parte de la audiencia con la tercera película. Esto probablemente muchos ya lo sabían, pero la voz en español de Julian, novio de Morita, es hecha por Germán Garmendia, a quien seguro conoces por su exitosa carrera como youtuber. La voz de Julian en inglés, por otro lado, le pertenece a Adam Devine. La canción que interpreta Bach en su retorno es El Barbero de Sevilla, ópera de la autoría del gran compositor italiano Giochino Rossini. En total se estrenaron 10 cortos que acompañaron o no a los films de cada año. Mayoritariamente estos estuvieron protagonizados por Scrat y sus desventuras con la bellota, mientras que uno contó con Sid como protagonista. Al mismo tiempo salieron a la venta videojuegos relacionados con la saga, destinados para consolas, PC o Game Boy Advance. Si recordamos los objetos congelados que presencia Sid en la primera cinta, nos daremos cuenta que cada uno representa una película distinta, pues la peraña referencia a la segunda entrega, el dinosaurio alude a la tercera, la ilustración de la evolución hace alusión a la familia de Sid que aparece en la cuarta película, y el ovni del final nos recuerda a la quinta y última parte. Con la renovación de Disney a streaming, recientemente vista con Disney+, han llegado producciones como Wandavision o Loki. Sin embargo, otra serie que se planea para el 2022 está arraigada a la saga de la era del hielo. La historia funcionaría como un spin-off sobre Buck y la trama se ambientaría en los eventos anteriores a la primera película. Pero bueno gente, hasta acá el video. No olvides dejarme tu like y suscribirte acá abajo. Además, respondeme cuál es tu película favorita de la saga y cuál es tu personaje favorito. Muchas gracias por ver.